El viento, los ruidos que podamos hacer pueden desbaratar todo el esfuerzo. Agazapados, Federico le indica a Pepín por dónde van a ir. Arriba se ve el grupo de rebecas. Arriba se ve el grupo de rebecas. Con el mirón, Federico localiza a la posible pieza. La que mejor, la que mejor se te ponga. La que va a dar la segunda o la tercera, la que quieres.